Aquí con Brazo de Oro Junior, el Junior de Moda, pues un compromiso importante, no enfrentas no solamente a un buen luchador, a alguien que te guió, como tú lo dices, sino también a tu sangre. Sí, así es, yo creo que es un encuentro de pronósticos reservados, un encuentro que tal vez de niño lo soñé y ahora que se me está dando no voy a desaprovechar la oportunidad, al contrario voy a demostrarle a mi tío por qué soy el Junior de Moda, por qué soy el Junior del momento. Y un encuentro que fíjate, ahorita no sabía, pero ahorita escuchando a Brazo Celestial y haciendo memoria, se va a enfrentar el nieto mayor contra el bisnieto mayor, entonces pues traemos todas las de ganar y todas las de perder, hay esta guerra de egos, guerra de orgullos, tal vez no hay una rivalidad, no va a haber más allá de un máscara contra Cabellera, porque pues al final del día somos familia, el ganar o perder es parte de un resultado, pero si hay una presa que se puede exponer entre tanta guerra de ego y con mucho gusto se va a hacer. Tú lo dices, no planean una rivalidad, es una lucha titular, pero en la lucha todo puede pasar, ¿no? Sí, así es, yo creo que todo, todo puede pasar, él me conoce perfectamente, yo lo conozco perfectamente, lamentablemente o afortunadamente, él me dio muchos consejos, tanto aquí en México como en terrenos internacionales y todos esos, pues obviamente como esponjita los agarré y ahora se los voy a demostrar porque me sirvieron mucho sus consejos, ¿no? Y le voy a demostrar porque bien dice el dicho que el alumno siempre supera al maestro, ¿no? Entonces pues yo sé perfectamente también que es un profesional que nunca deja de aprender, yo sé, es un exótico arriba del ring, es su personaje, pero cuando lo haces enojar, saca su lado fuerte, saca su lado oscuro, saca el mosquetero del diablo que trae por dentro, pero pues conmigo se topa con pared también porque soy de esos luchadores agarridos, ¿no? De esos luchadores recios que si quiere al ras de lona hace lucha olímpica, hace lucha grecorromana, si quiere lucha aérea hace perfectamente, si quiere lucha extrema, lucha clásica, lucha estilo torero, cualquier lucha que quiera, cualquier lucha terreno que quiera manejar ese día con mucho gusto, pero al final del día no va a ganar ni él ni yo, el que va a ganar es la gente con este tipo de luchas. Y tú lo dices, el dicho reza que el alumno supera al maestro, pero ¿cómo es prepararse o mentalizarse para alguien? Como tú lo dices, te conoce bien, pero tú también lo conoces. Yo creo que desde que supe de ese compromiso, mi preparación fue al doble, tanto en la lucha como en el ring, como en las pesas, entonces pues yo creo que no me he confiado, no dejar la palabra, no confiarme, porque sé perfectamente que Máximo tiene pues tantas cualidades, tantos reflejos, tiene gran experiencia en encuentros titulares, en DELDA, ha tenido más batallas de apuestas, de cabelleras que yo, de máscara, entonces pues yo sé que es un experimentado en batalla cuerpo a cuerpo, en mano a mano, pero conmigo se va a topar con Paré, como lo mencioné, yo también tengo mucha experiencia, he agarrado experiencia con el camino, he seguido sus consejos, pero principalmente pues que yo vengo preparado, con todas las ganas de triunfar, y a defender ese campeonato que tanto me ha costado, no ha sido nada gratis, nadie me ha dado nada, nadie me ha regalado ese campeonato, nadie me dio la oportunidad de salir, al contrario, yo me la gané, fui hasta Estados Unidos, lo traje, y si él quiere ser el primero aquí en México, con mucho gusto se lo va a defender. Y justo tú lo dices, aquí muestras la presea que va a estar en juego, pero un duelo importante, eres joven, tu tío te acompañó, te guió, ¿qué tan importante puede ser esto para tu carrera, este Alvarado contra Alvarado? No, yo creo que es muy importante, ya que me voy a enfrentar a uno de los, pues ya lo dije, el nieto mayor de la tercera generación, a un digno representante de la Ignacia Alvarado, un exótico que ha marcado la diferencia dentro y fuera de la lucha libre mexicana, y como se lo dije, yo creo que no voy confiado, y se lo he dicho abajo del ring, a veces desde hace poco nos tocó trabajar, igual íbamos en contra, pero le dije que el día del campeonato, abajo del ring, tiene todo mi respeto, toda mi admiración, pero arriba del ring se acabó el respeto, se acabó la lealtad, y cada quien va a ver por lo suyo. ¿Y cómo empiezas este 2024, los planes? Ya sabemos que tienes una nueva forma también para comunicarte con tu gente, ¿cómo va este año? Así es, muy feliz, muy contento este año 2024, lo quiero aprovechar al 100%, empieza el primer reto, el segundo reto es como lo mencionas ahí en las redes sociales, abrir mi canal de YouTube, es para toda esa linda afición, para toda esa gente conocedora de lucha libre, que desde que tengo uso de memoria en las redes sociales, pues siempre han existido videos, pero pues no son como tal, siempre han metido a personajes que no son de la familia, o por los nombres, o que ya hay muchos nombres dentro de la lucha libre, se confunden y meten otras fotos, otras imágenes, meten a luchadores que ni siquiera está mal acomodado el árbol genealógico, muchos piensan que la máscara es mi hermano, pero ahí en el canal lo único que quiero, no es por ese motivo, para que la gente sepa realmente el árbol genealógico de la dinastía alvarado, quién es el bisabuelo, quién es el abuelo, el nieto, el primo, y recordarle a las viejas generaciones quiénes eran realmente, muchos no sabían que el brazo era Johnny el suavecito, que mi tío Juan el brazo fue el primer exótico dentro de la lucha libre, muchos no conocían a mi tía María Guadalupe, la única hermana de los brazos, entonces pues es con esa intención, que sepan realmente quiénes son los alvarado, y más allá de la lucha libre. Y si nos invitas para este próximo 3 de febrero acá en el Aquiles Cerdán, y también a tu canal, a tus redes. Sí, claro que sí, los invitamos este próximo sábado 3 de febrero en el Deportivo Aquiles Cerdán, gran función de lucha libre, homenaje póstumo a mis bisabuelos, Shaito Cruz y Ana Nieves, en el evento estelar voy a estar exponiendo esta máxima apreciada internacional, ahí nos vemos, los boletos ya están a la venta, y en YouTube estoy como Brasodro Jr. y en todas las redes más. Y recuerden que un alvarado nunca anda solo. ¡Gracias!